Si le dan chirrin que lo toma, si le dan medalla lo toma, pero tiene un defecto, mono figura, William Wala, Cabo Romona, oye Nándola, suelta, 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 suelta. Oye Molilla, Frank Hernández, El Pele, Armandito, la gente de Las Lomas. Regresa que tu me, ay, 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 el del Mazule, Rubén León, León. No le des, no le des, no le des, no le des a Witte Kokó, no le des a Witte Kokó, porque si te la tomas, siempre t'a une el coco, jajajá, je, eh, je. No le des a Witte Kokó, el travieso revista, otro exclusivo, exclusivo, exclusivo. Vamos travieso, suelta, la monofigora. Regresa que mi man Ay, 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 ay Este es el vacío Rubén León, León No le des, no le des, no le des, no le des No le des, no le des, no le des Agüite, coco Oye, monofuelta Chico, todavía, brusela Se la foca de una, oh, oh, oh El traviesa y concierto El traviesa y concierto En mi día un cordial saludo A el mono celular Vibra, intracelular Limpio Regresa que mi man Rubén León Ay, 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 ay Cánteselo, cánteselo, Kevin Rubén León, León No le des, no le des, no le des No le des, no le des, no le des Agüite, coco No le des, agüite, coco Porque si se la toma Se la foca de una el, oh, oh, oh Ah, 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 eh, eh, eh No le des, agüite, coco No le des, agüite, coco Máigo celular No le den, no le den, no le den, no le den Me rayo a ella, no le den, me rayo a ella Porque la luna chicha, porque si se la toma Empieza a pedir y pichipi de luna cerveza Cuando se le raye y Kevin Jr. por mi no voy a disfrutar Se la toma, se la toma enseguida Si le da chirrín, chilo toma Si le das coquito, lo toma Si le das ron ron, si le das wiki Si le das agua al diente, lo toma Pero tiene un defecto, monofigura William Wall, a cabo lo mona, oye Nandola No le den, no le den, no le den, no le den No le den, no le den, no le den, eso sí No pare el defecto, le dicen Agüita Coco Dígame, ¿esto es nuevecito? Nuevecito de Kevin May ¿Lo hizo? Agüita Coco Que nos inspiró